Música Bájate de tu montaña, que yo te presto mi mar Y las arenas doradas, yo te las voy a prestar Bájate de tu montaña, que yo te presto mi mar Y las arenas doradas, yo te las voy a prestar Para que sientas el cielo en tus pies Y te olvides todo lo de ayer Cuando tu amor sea mi amor en la arena Y te metas al mar con el sol Y te rojezcas como un arrebol Hasta que pueda decirte morena Ay mi morena de ojo verde primavera Ay mi morena callaquita de arrua buena Ay mi morena de ojo verde primavera Ay mi morena callaquita de arrua buena Ay mi morena de ojo verde primavera Ay mi morena callaquita de arrua buena Ojo verde primavera ¡Muchas gracias! Y que la noche te encuentre conmigo en el malecón Cuando la cumbia se enciende de luna llena y tambor Y que la noche te encuentre conmigo en el malecón Cuando la cumbia se enciende de luna llena y tambor La montaña te extraña tal vez, pero a ella no puedes volver Porque encontraste tu amor en la arena Y que lindo es enero en el sol, pero es más lindo si te tengo a vos Cachaquita, chapeada y morena ¡Ay, mi morena de hongo verde en primavera! 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 ¡Ay, mi morena de hongo verde en primavera!